Hola Soy Marlo Moreno y esto es León Cultural León Cultural es un programa que trata de promover el arte y la cultura nicaragüense, en especial la leonesa Esta semana estaré presentándote un tema súper importante, más si sos de Sutiaba Si no conoces nada sobre tu cultura, si no conoces nada sobre el arte que tuvieron los indígenas originarios de Sutiaba Este programa te va a servir muchísimo Vamos esta vez a invitar al poeta e historiador Adolfo Isar Sánchez del Movimiento Sutiaba en la Cultura Quien también representa el Museo ADIAC porque esto está relacionado a la Semana de los Museos Donde cada museo hizo presentación Y Adolfo Isar hizo su presentación en el Colegio Calazán Y diferentes colegios de la Ciudad de León visitaron y pudieron escuchar su presentación o su conferencia Entonces, la conferencia que se llevó a cabo fue la de Arqueología Maribio Sutiaba Adolfo Isar nos prestó sus imágenes para tener una mejor calidad de video Y esperamos que les guste Recuerden regalarnos su like en nuestro sitio en Youtube Donde nos pueden encontrar como León Cultural Y poder ver todo el contenido que venimos haciendo durante cada semana Recuerda, cada domingo a las 6 de la tarde Puedes ver un programa nuevo de esta, su revista cultural León Cultural Entonces, les dejamos con Adolfo Isar y su presentación La Arqueología Maribio Sutiaba Entonces, quedamos con él La Ciudad de León es un referente por su museo Que oferta sus servicios educativos al público nicaragüense Y a ciudadanos del mundo que visitan esta ciudad colonial Para esta fecha especial, hemos organizado una serie de charlas educativas En la semana del 16 al 22 de mayo Para promover la cultura en todas sus inversiones Esta iniciativa es organizada por los museos locales Mostrando lo mejor de cada uno Entre ellos está el Centro de la Fundación Hortigurdean Museo de Archivo Rubén Derido Archivo Histórico Diosesano Museo de Mito y Leyenda Coronel Joaquín de Rechabala Museo de Indígenas Sutiaba Ayac Y la iniciativa León Una Ciudad por Descubrir Vamos a hacer una breve lectura de la biografía Del joven intelectual y escritor Adolfo Sánchez Salgado Nace en 1956 Ostenta título de grado, maestría, posgrado y licenciatura En la área de gestión empresarial, administración, funcional, economía y gerencia de la educación Miembro de 1970 del Movimiento Sutiaba de la Cultura Fundada por su padre Gestionó la inmunación de la ceniza de Ocelas Colmena en la Catedral de León Gestor del punto de Ocelas Colmena en la Plaza San Sebastián Organizador de la vela y entierro simbólico de Rubén Derido al estilo de la época El hallazgo y restauración del coche y los cines que desfiló en el entierro de Rubén Derido Confundador de la estructura sabatina, así como del primer simposio internacional dariano Logro de elevar a la ley de la República como padre de la escultura en Nicaragua Al escultor Jorge Nava Cordonero Estando pendiente de su gusto y su vida según disposición gubernamental Investigador, ensayista y conferencista literario con especialidad de abilismo y temas indígenas Compartido con las juventudes y universidades, colegios, casas privadas y plazas públicas En la Fundación Ortigurteal, en el Museo del Archivo Rubén Derido Sobre su ensayo inédito, El Mundo Indígena en la Poesía Dariana Y Rubén Derido, precursor del Realismo Mágico Desde temprana edad, destaca la poesía, declamación, danza y pintura Participando en exposiciones colectivas de pintura en parte del Príncipe del Catedral En la Alianza Francesa y el Palacio Nacional de la Cultura Ha publicado a los juicios de la UNAMEO Video obra del poeta Adolfizal Sánchez Hernández Abre paréntesis, detalle toda la promoción cultural del movimiento Sustenar a la cultura y la vivencia de escultores luneses Y alfombre de alfombras de flores y a Cerrico Delgado Primera edición, libro egnóstico Y con recursos propios, introducción a una ontología poética El poeta cheloteira Antenor Sandino Hernández Y con pente literario sobre la salida Henry Palen En espera, segunda edición de alfombre de flores y a Cerrico Delgado Y antoología menor de Antenor Sandino Hernández Introducción a una gramática, Valido Sustiaba Y urcanes en Nicaragua, los Sustiaba Y video obra de Jorge Bernalés Navarro Y manda el instituto en Nicaragua, secundaria hispánica Recibamos entonces al profesor Adolfizal Sánchez Hernández Venga ese aplauso Antropología De Sustiaba Maribio Pongámonos un poquito de pie Y siempre en lengua Sustiaba Santí Guara En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Y que se realice este acto en nombre del Señor Pueden ver ustedes en esta presentación Un ídolo que no está en museo público Ni en el museo de Sustiaba Está en museos privados De familias muy adeneradas Este está en el museo de Blasio Lopataki Este ídolo Que más adelante lo vamos a ver Tiene un acto parecido A la persona que hoy está Como Presidente de la comunidad Podemos ver nosotros los rasgos A pesar del mestizaje que él ya tiene Con otros grupos raciales Pero este ídolo es Prehispánico Se encontró al lado de Chichigalpa Que era el camino por donde circulaban Los maribios Lo que antiguamente se conoció como La ruta del tren Pues en la parte trasera De Chichigalpa Pozo Ortega Y la parte norte De Bangasca Prohibido y todo eso Este que les presento aquí Es Una Figura cerámica De Oaxaca De la cultura zapoteca Que es de donde vinieron los sutiabas Y la pongo aquí para demostrar Como La alta calidad Artística De los zapotecas De donde nosotros venimos Puede reflejarse En la Tallados en piedra Que los maribios hicieron Aquí en nuestro territorio Y que también no está en museo Pero que hoy se los presento a ustedes Esta es una figura tridimensional Se sale de las características Que nosotros conocemos De ídolos hieráticos Todos reguidos Una sola pieza Hay Puntos de fuga Y A plenas luces Para poder trabajar Es como cuando Un pintor Está realizando un cuadro Y tiene una modelo Y va a sesiones con frecuencia Para poder sacar Al final De varios días de trabajo Una escultura De esta naturaleza El niño Ahorcajado O chineado Por su padre Que es la manera Como Los nativos De toda Mesoamérica Este Chineaban A sus niños Para caminar Ok Nosotros Para podernos meter A la Arqueología Tenemos que ver La materia prima Que se ha utilizado Y esa materia prima Está acorde A la formación Geológica De Nuestra Geografía El levantamiento De América Entonces Eh Los movimientos Tectónicos Y la El hundimiento De las placas Del coco caribe En nuestro caso Hacen que Cuando penetra el agua Entonces La cadena de volcanes Que está en el pacífico Erba Y Provoca erupciones Y esas erupciones Lanzan lava Y ese es el material Piroclástico O las piedras O el tipo de suelo Que nosotros Vamos a tener Vamos a ver Entonces Rocas Igneas Aquí tenemos Pues Con un poquito de Más oscuridad Podrían verse los colores Y se los presento Porque Eh Don Severo Cini Del cual fui asistente Para esta obra Que Recopila no solamente Lo que está en el museo de Soteaba Sino que En museos privados A los cuales yo Lo conduje Él señala Aquí En su clasificación El tipo de piedra El color El tipo de cerámica Y el tipo de color Entonces En todo lo que nosotros Aunque En el museo No estén todas recopiladas Pero La producción En nuestro territorio Aquí En el caso de Soteaba Son este tipo De materiales Como les digo Siempre Rocas Igneas Tenemos andesita De diferentes colores Que señala Severo Cini Verde oscuro Gris Tenemos Oxidiana Y tenemos Otras piezas De Oxidiana Que posteriormente Se utilizan Para trabajo Algunas Para Golpear Y otras Para cincelar También tenemos Basalto Por donde nosotros Vayamos pasando En los caminos En las calles En el mar Esas grandes Piñascos Que miramos nosotros En Poneloia Vamos a encontrar Bastante De este tipo De piedra A veces Incluso Hasta en la casa La recogen En algún lugar Y la ocupan Para quebrar hielo Fíjense bien La familiaridad O sea Nosotros estamos Familiarizados Con eso Bueno Entonces Basalto Gris Verde Gris Y la Traquítica Ok Tenemos Cuarcita Amarilla Jaspe Rojo Avellana Jaspe Oscuro Jaspe Jaspe Beigarrado Rojo Amarillo Y Jaspe Multicolor Todo este Tipo De 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 Piedras Están En nuestros Trabajos En piedra Arenica Gris Ahí vamos a ver Algunos Ídolos Porfirita Roja Porfiritas Cremas Todos los colores De piedra La serpentina De diferentes Colores También Aquí no me detengo Mucho Porque No estamos Haciendo Un trabajo De geología Pero simplemente Una ilustración De los tipos De piedra Que están En la Arqueología En nuestro Territorio Específicamente Sutiaba Ese tipo De piedra Es la que se ha Utilizado Este El otro Elemento Que nosotros Utilizamos Para hacer Un estudio Arqueológico Son Las influencias Interculturales Nicaragua Hasta Panamá Hoy en el mundo Moderno En el congreso De arqueólogos Mesoamericanos Incluyen Hasta Panamá En lo que es La cultura Mesoamericana Antes llegaba Hasta Honduras Pero en la medida Que se han hecho Comparaciones Arqueológicas Se va Extendiendo Hasta Chiriquí Panamá Entonces Nosotros Tenemos A los Toltecas Que Prácticamente Son los Padres De La Silivización Que sacó Al Lo que hizo Fue Al elevar A los Toltecas A una Silivización Eliminar Los sacrificios Humanos Y hacer Ofrendas De flores En vez de Sacrificios Humanos Eso es Lo que hizo Que sacó Al Conocido Como El dios Del arte La ciencia Y la técnica Los grandes Monumentos Los grandes Edificios Y las Grandes Esculturas Las cabezas Gigantes Que Posteriormente Los Olmecas También La desarrollaron Y La cultura Maya Y toda esa Interacción Comercial Y cultural Que existió Fue Dando A nuestro Pueblo Marilio Nicaragua Como punto De base Intercultural Incluso Desde el sur Diferentes Características Yo he podido Concluir Que si Hay un Prototipo De escultura Y cerámica Que es de Soteaba Pero también En los hallazgos Vamos a encontrar Nosotros Influencias Intrículas Del norte Y del sur Siguiente Bien Entonces decíamos Que los Soteabas Habían venido De Los zapotecas Este es el Territorio De los zapotecas Ustedes miran Que está en el Istmo De Tehuantepec Y Este Después tenemos Nosotros Nicaragua Y tenemos Este El Istmo De Panamá Siguiente De aquí Vinieron Los Soteabas Huyendo De una Invasión Azteca En 1459 Y fue La Migración Más Masiva Por No Existen Muchas Huellas Más Que en El Salvador De un pueblito De lengua De los maridos El paso Fue Rapidísimo Hacia Nuestro Territorio Y más adelante Vamos a ver El puerto De toro Siguiente Entonces Lo que yo le puedo decir Es Que antes de Cristo 300 años antes de Cristo Vamos a encontrar Las Piezas Eh Más informe Como un niño Trabajando Piezas Alguien que no tiene Mucha habilidad Artística Para tallar la piedra Ni para hacer la cerámica Y así Va evolucionando En la medida Que va madurando Y en la medida Que va encontrando Otras técnicas En el intercambio Con otras culturas Y se va mejorando La pieza Ahí la vamos a ver En los subsiguientes Entonces Hoy hablaremos De la arqueología Elítica Estos son Percutores Son de las piedras Que si ya hablamos Y Este Se utiliza Para Para golpear Para quebrar Para bajar Para cincelar También ¿No? Eh Digamos Un percutor Con una pieza De esta Eh Se utiliza Para tallar El hígado Con esto Se golpea Y con esto Este Se cincela Estos son Los percutores De occidiana No solamente Existen De basalto Y andesita También hay Percutores De occidiana Hay percutores De andesitas Y hay pulidores O sea Que una vez Ustedes han visto Las piedras Como quedan Todas rústicas Entonces Esta Que es un material Más suave La restregaban En el ídolo Para dejarlo Como decir Pulido Alisado Para que la pieza No quedara Toda borroñosa En nuestro lenguaje Siguiente Bueno Estos son Ídolos También de suteados Que no están En el museo Siempre En museos Privados Pero la significancia Está Digamos En ese simbolismo Si ustedes Se fijan Todos Tienen las manos En posición De oración Y es De tipo Sacerdotal O sea Este representa Sacerdote Y Estos son Precisamente Como Los curas Como los obispos Que utilizan Algo en la cabecita Pues en la cultura Nuestra Y no solamente En Nicaragua Sino en toda Mesoamérica Vamos a encontrar O tocados De pelo O Ciertos tipos De gorritos En la cultura Esotérica Se dice que Hay que proteger La hipófisis central Que es la que Ordena todo El organismo Entonces Se cuida mucho Esa parte De la hipófisis central Bueno Este no se mira bien Avancemos Este es El que le había señalado Al comienzo Fíjense bien Tenemos nosotros El varón Con su Tocado sacerdotal Y la mujer También con su Tocado sacerdotal Aquí está En la celebración Y aquí Ella De seguro Que en su momento Pasará El guacalito De un punto a otro Pero lo que Nos quiere decir Este Ídolo Es que la mujer Maribio Participaba En la concelebración Religiosa A diferencia Como dice Pérez Estrada Sobre los Naobas Y sobre los Soteado Se delata Que la mujer Participa En la celebración Porque ella También está Celebrando Entonces Otro de los Ídolos Que no lo van a encontrar Ustedes En ningún museo Público Son estos Fíjense bien Se le llaman Figuras Soomorfa Este Este ídolo Yo En mi En mi libro Que está inédito Y es de cuatro capítulos Que incluye Lingüística Arqueología Antropometría Física Corredor Étnico Lo comparo Con una muchacha Muy cercana Aquí a este territorio Así como dice Con el primer ídolo Que lo comparo Con el varón Que les presenté Hay una muchacha Que tiene Lo pongo al mismo nivel Los ojos La cara Y toda la formación Física La fisonomía La antropometría Al mismo nivel O sea Estamos viendo La calidad Artística Para representar Prácticamente Casi Una foto Estilizada En una piedra Aquí siempre Los elementos Sacerdotales Pero Quisiera señalar Estos rasgos Estos rasgos Asiáticos Que lo vamos a regresar A la filmina Número Uno Los lingüistas Vinculan La lengua La lengua Maribio Soteaba Con La huacho De California Y con La coahuilteco De Texas Ellas pasaban Por el mismo De Teguatepec Con una frecuencia Y en mi libro Y en mi libro Pongo El rostro De El hermano De esta muchacha Que le señale Con Un indio Siux Porque La lengua Oca Sus representantes Son Los Oca Siux Por eso Es que Nosotros Vamos a ver Tres tipos De rostro En soteaba Ojos Almendrados Cachetones Nariz Más abierta Y piel Chocolate Muy rechos Muy bajos Y piernas Muy fuertes Pero también En soteaba Vamos a ver Un grupo Achinado Si o no Vemos bastantes Muchachos y muchachas Todavía Con rango Muy achinado Y eso Se debe A la procedencia Que nosotros Venimos De los zapotecas Fíjense bien Que interesante Esta Cerámica Esta urna Funeraria Zapoteca Aquí hay un alter ego Este es El En ese momento Los rasgos físicos Del indígena Pero el escultor Se esfuerza En Demostrar Un rasgo De procedencia Más antiguo O sea Rasgos Más Asiático Pues La foto Muy buena Pero Con mucha luz Casi no se mira Pero así como nosotros Miramos esto O algo rasgado Estos ojos son Más Únicos O sea Más Asiáticos Esto precisamente Nos tenemos que remontar A Paul River Que todavía Nadie Ha terminado De cuestionar Su planteamiento Que es El origen Asiático Del hombre Americano Y la isla Leutiana Si sabemos Que hay muchas Procedencias También De otras partes De Europa Y del viejo Continente Hay Por supuesto Que sí Porque Quezacual Era blanco Y El retorno De quezacual Lo esperaban Los indígenas Y resultó Que el hombre Blanco Que llegó No era El que ellos Esperaban Era otro Hombre blanco El de la conquista El de España ¿No? Ok Aquí explico ¿No? Que Este Más o menos Unos 20 mil años Son las huellas Prehistóricas Que se encuentran En el caso De Nicaragua Este Y que Nicaragua Fue De asentamiento Y de pase También Que vamos a encontrar Grupos chipchas De Arawak Colombia Son los primeros Que se asentaron Acá Y entonces El baile De palo de mayo Que nosotros Lo conocemos Nada más Como un baile Pintoresco En realidad Lo que es Es una Remembranza Cuando los Chipchas Vivían Aquí en el Pacífico Y fueron expulsados Por una invasión De Chorotegas Que vinieron de Chiapas Con la guerra De la tortilla Una pobreza enorme Que hubo ahí Y lo empujaron Al otro lado Del lago Entonces Lo que hay Es un recuerdo Cuando ellos vivían Al otro lado Del Yaguare En lengua Miquito Al otro lado Del lago Y así Después vinieron Los Uteabas Huyendo De esa invasión Azteca Ahí en la cultura Zapoteca En el mismo Antiguantepec Y empujan A los Chorotegas Y los Chorotegas Después Vuelven a empujar A los Miquitos Y los mandan A la costa atlántica Pero ustedes saben Que hay personas Que quedan enfermas Mujeres embarazadas Niños Entonces Ahí viene La confusión Etnológica Porque van Van quedando En el territorio Rasgos Miquitos Rasgos Chorotegas Y La nueva etnia La más moderna Llegada Que son los rasgos Marillos Entonces A eso le llamo Yo confusión Etnológica Bien Entonces Todo eso En el Pacífico Incluso Fíjense bien Lo que dicen Los escritores Toda la influencia Que hay intercultural Desde los toltecas Hacia Nuestra cultura Mesoamericana Y nosotros Asimilamos Técnicas Aprendemos técnicas De ellos también Bueno Aquí hablo ya De 1400 La llegada De los sutiabas Pero En el estudio Hay que considerar En las imágenes Toda esa influencia Intercultural Estos son los ídolos Que se llevó Esquire Esquire Estos ídolos Fueron encontrados En esta dirección Hay una finca Que se llama Patastuli Que es de unos primos míos Ahí están Los nichos de piedra Y ahí estaban 400 ídolos Que en 1618 Frayalejo Alonso Descubrió Alonso Que estaba Haciendo Ritos De adoración Y los flageló Y los destruyó Los ídolos Destruidos Los indígenas Los enterraron En ese lugar Cuando vino Esquire En 1849 La comunidad Lo llevó Al territorio Y le regalaron Esos cuatro ídolos Que hoy Están En la Exmissionen Institución Ha sido publicado Por el Banco Central De ahí los tomé yo Pero fíjense bien Esta es Una armadura De combate En esta cinta Hay Describe Esquire Un surroncito Como los indios Norteamericanos No sé si ustedes Han visto La película De Tomahawk Etcétera Etcétera Pues todavía Los indios Norteamericanos Utilizan Una como Bolsita de cuero Que la cierran Entonces A ese surroncito Se refiere Esquire Y otra De las características De este ídolo Es Que la Cabeza Está Protegida Por un agua Normalmente Las personas Dicen Que el animal Se tragó Al hombre Es un proceso Filosófico Comogónico Y de avance De civilización Ellos Hacían Una representación Así Viendo que Ese animal Era muy fuerte Y que dominaban A las demás especies Y el indio Quería ser Como ese animal Y Entonces Era su animal Protector Y le pedía Entonces Posteriormente Ese animal Ya No está Protegiéndolo Sino que Ese animal Está como Un atuendo Como una vestimenta Porque Hasta donde Ha llegado La evolución Mental Del indígena Aquí El náhuatl Lo protege Ese animal Lo está protegiendo Pero cuando Ya el indígena Estudió Las habilidades De ese animal Y ya Lo pudo Domeñar Entonces Alcanzó Alcanzó Un poquito más alto Que yo Que tenía Unas Crenchas Que esa Representaba La cascada La caída Del agua Porque El cocodrilo Tiene la característica De ser Un ser De tierra Pero Habitante También el agua No un anfibio Puede vivir En ambos aspectos En la simbología Entonces Ideológica Es Este El protector De la fuente De los animales De la producción O sea El que produce agua Y Este Por lo tanto Es Una deidad De lluvia De agua Y de vida Por la representación De agua Ya Ok Este ídolo Que está aquí No es De Nicaragua Ese ídolo Es De Ilumbé San Agustín En Colombia Terminando El Istmo De Panamá Empieza La Gran Cocobola Del Cono Sur Que es la parte Más grande Y después Se va haciendo Chiquilla Hasta la Patagonia Entonces En esa Intersección Entre el Istmo De Panamá Y el inicio De Colombia Hay un valle Enorme Donde El Esteta Esculptor Vasco Oteyesa Se puso A estudiar Todas las piezas Y fue descubriendo Que esa es La cultura Originaria Que después Desparramó Su influencia Hacia el sur Por los Andes Y hasta el norte Hasta los aztecas Los toltecas Y es la simbología Del sol En este caso Si fíjense bien Aquí hay Un rostro De la muerte Y aquí hay Un rostro De la muerte La muerte Se representa Por los hoyos O sea Los homos Que ya no existen Porque se los comieron Los gusanos Solo quedó La cuenca ¿Estamos de acuerdo? Y este mismo Es La misma representación Para colmo Este Que es de Ilumbe San Agustín Tiene La dentadura De calavera Y hay otras piezas Más Que están Desprendidas De esto Y son muy grandes Y esta figura Se reproduce En piedras Como de uno Por dos Metros Siempre Las cuencas De los homos Y los dientes De calavera Entonces Aquí estamos viendo La influencia Del sur Ahora bien Este No tiene Boca O sea El que no habla Decía mi papá Cuando yo me muera No me hablen Porque no le voy a contestar O sea Yo no voy a hablar Ya Y lo otro es La nariz De Este De las aves Agoreras Es decir Lo que Cuando Cuando el búho Canta El indio muere Eso era Quien suteaba Yo aquí lo aprendí De mi abuela Cuando el indio Cuando el búho Canta El indio muere Entonces Estamos viendo Nosotros Un rasgo De nariz De tecolote O de lechuza O de búho Ok Bueno miren Este es el que Está en el programa Acá Y Este Está en la comunidad Indígena Y también tiene Más o menos Las características De El ídolo De ilumbe Que les presenté Antes Esta es La fecundidad No tenemos La parte trasera De la figura Pero siempre Todas las elevaciones Fíjense bien Sacerdotales Este es Los nichos de piedra Mi papá Lo descubrió En 1970 Si ahí estuvo Squire En 1849 Y solo se habló En su libro Y en el libro Nada más Como no tenemos Costumbre de leer Estaba nada más Como un libro guardado Para nosotros los nicaragüenses Y para los suteados Actualmente Están muy deteriorados Lastimosamente Como en el museo De suteados Somos muy desviados Nosotros los nicaragüenses Y este es El puerto del toro Que siempre Siguiendo en esa misma dirección Es una basamenta Donde llegaban Las carobas Embarcadas Por ahí Entraban los suteados Y el cuayer señala Que Ese lado Del obraje El cerro De los nichos El cerro de Santiago El cerro de San Miguel Antes que Los españoles Nos redujeran Hacia la pila central Acá O sea En la prehispania Había más o menos 100 mil habitantes En ese sector Y recuerden Que el mismo El cuayer Ahí construyó La iglesia La merced Que presenta su libro Sobre un teocalí Sobre un Templo indígena Él lo dibuja Pero hoy ya no existe No hay nada No hay ninguna huella Bueno aquí tenemos Diferentes estilos De tallado en piedra O utilitaria Para Majar Yuca Y otros Para el maíz Y otros Este Otros batimentos Diferentes estilos Diferentes maneras De presentar Las que están aquí En Susteadas Se miran bien sencillas Pero hay unos trabajos En Nicaragua Que son preciosísimos Son Con unos trabajos Decorativos Tremendísimos Ahora Que los Susteadas No lograron ese nivel No les puedo decir Que no Lo que sí les puedo decir Es que sí Porque En el 80 Cuando nosotros Recuperamos Muchísimas piezas Que estaban en casas privadas Con el oía Descubrimos Una cantidad De cerámica Policroma Que resulteaba Bellísima Ok Miren Ese es otro estilo ¿No? De piedra de moler Este también es para majar Esta es otra forma Para majar Ese es el majador Y aquí está La piletita Más alto Ok Este también Esta piedra Sobre esta Aquí se pone Hierbas Plantas Y se machaca Una sobre la otra Y se le va sacando El juguito ¿No? Otra manera De De piedra de moler Siguiente Ok Esto también Fíjense bien Esto ya no es Descubriado Pero si se encontró Descubriado Eso ya son Los intercambios Culturales Aztecas ¿Por qué? Porque En el Golfo De Fonseca Que antiguamente Se le conocía Al Golfo De Choroteca Porque ahí Estuvieron Los Chorotecas Llegaron Los aztecas Hasta este punto De crear Corredores Étnicos Y los aztecas Sacaron A los Chorotecas Hasta el Golfo De Fonseca Y se colocaron Ahí Y en la salida Al río San Juan O sea Los aztecas Venían preparando Una invasión Más amplia Venían Colocando Pueblitos Lo vamos a encontrar También en Momotombo Por ejemplo En Momotombo Dice Fernández de Oviedo Que uno de los Hoyitos O fuelles De donde ruge El volcán Se le llama Totoa Y Totoa Es una lengua azteca Que quiere decir Totolín Ave Pájaro ¿Ya? Ok Ahora veamos Cerámica Continuemos Este es el material Estos son los tipos De cerámica Los colores Avellana Castaño Rojizo Gris ¿Ya? Este Miremos como son Las estructuras Es tierra ¿No? Esto lo vamos a ver Nosotros por ejemplo Cuando vamos a la finca Perdón Cuando vamos a la carretera Hacia Pondeloia Y volteamos a ver La finca Los jicarales Y miramos la tierra Bien agrietada Sobre todo Cuando se reseca Pero cuando llueve Es bien lodosa Esta es Este De barro También O sea Arcilla y barro Son Sinónimos Y los colores Entonces Todas estas piezas Van a tener Esos colores Lastimosamente Este Mi amigo Severo Zini Pues lo que hizo Fue Publicarla en blanco Y negro Por lo costoso Más si no hay Una promoción Sobre todo Gubernamental Pues las personas Con su propio Recurso Lo que hacen Es lo más barato Como me ha pasado A mí He sacrificado Calidad Por la disponibilidad De negro Ok Ahora Fijémonos bien Hay un En En el Perú Hay unos pajaritos Que si ustedes Entran en internet Le echan agua Y cuando lo mueven Le hacen Y sacan varios sonidos Pues Ese tipo de pájaro Hay uno Que yo no lo puedo Encontrar en mi archivo Pero yo sé que lo tuve Que es muy parecido Al del Perú Que se le llama El pájaro de grito Porque El pico Lo tiene abierto A mí Me da la sensación De El Sensontle Se acuerdan que El Sensontle Es el que más abre la boca Y cuando la madre llega Se le mira la gran bocota Al Sensontle Entonces Como mi papá Pequeño Me regaló Un Sensontle Tengo Yo la idea De que es una representación De el Sensontle Que es el pájaro De los 100 cantos El pájaro más vel Con su variedad De cantos Aquí en Sutiaba Hubieron urnas funerarias De este tipo Pero esta representación De urna funeraria Está también Desde el norte Hasta el sur Existe en Sutiaba Pero es De influencia Cultural Mesoamericana De toda la región Hoy Aquí está entonces Los primeros rasgos De los mezquitos Lo que hacen Este Los escultores Eran Representar No solamente Los rostros De los grupos raciales Propios del lugar Sino que también Representaban Visitantes Comerciantes ¿Para qué? Para que el pueblo Cuando miraran A un extraño Dijeran Ese Viene de aquí Del lado Del paneca ¿Me explico? Entonces le servía Como una especie De lección Como cuando la policía Le dice De fotografía De un delincuente Mírenlo Identifíquenlo Entonces Los escultores También Grababan Los rostros De Otra etnia Para que los chavalos Y los otros pobladores Los reconocieran Que si eran amigos O si eran enemigos Fíjense bien Este es Astecoide Regresemos Este rasgo Es totalmente Astecoide La nariz Este es un rasgo Miquito Sigamos entonces Oh Le voy a hablar Regresemos Le voy a hablar De algo importante Estas orejeras Esas orejeras Las vamos a encontrar Desde México Hasta el Perú Es un chongo Es una Una pendiente Para las señores Principales Para los sacerdotes Para los guerreros La diferencia Era el estilo El material Porque algunas Eran de hueso Las personas sencillas Otras eran de jades O jadeita Dependía de Este La potestad Del dignatario De quien representaba Incluso Podría llevar Turquesas Y podría No solamente Llevar Este La ruedita Ah bueno Hay en oro También Es como que fuese Una tapadera Y hay varias maneras De penderla Hay unas que se penden Con un entrabado Que se pasa De oreja a oreja Y hay otras Que con el ganchito Igual Pero A las Niñas Desde muy temprana edad Se les Hijas De los caciques Principales Se les Se les Horadaba Como hacen Con nosotros Con nuestra cultura Este Y para que Cuando crecieran Era una ceremonia De instalación De esas orejeras También Habían Por aquí No lo vamos a ver También ellos Utilizaban Unas narigueras Las mismas Características No era para Para parar el polvo O las moscas Eran Habituarios Ornamentación Pero de principales Sí Entonces En la cerámica En la estatuaria Están Representando La manera De ser La manera De vivir Las cosas Que usan Y quién La usa Ok Aquí tenemos Un leopardo Si este animalito Ya está muerto Quiere decir Que el Nativo Ya lo conoció Lo estudió Y lo venció Y lo venció Ya se apoderó De él Ya no le tiene miedo Ya lo puede cazar En este caso Estas piezas Que están aquí Son Para vaciar Son moldes Estos moldes Son de cerámica Son de cerámica O de piedra Y Ahí Se le vaciaba Entonces La cerámica Digamos Este es el negativo Y después Que se secaba Y se metía A 1200 grados De temperatura Se despegaba Y salía La figuría Ya Como hacen Los escultores Que hacen O de cerámica O lo hacen De madera Tallan el negativo Y después Vacían Cuando despegan Entonces está La representación De la figura Ya Son moldes Esto es importante Destacar Porque eso Significa Que Ya tenían Un nivel De destrezas Y habilidades De trabajo De estatuaria Y de cerámica Ok Sigamos Lo que se puede ver Bueno Aquí tenemos Todos los tipos De De hoyas Porongas Jarras Fijémonos bien En esta Es bonita La representación Porque Esta poronga Está Haciendo En cerámica Una representación De Las que hacen De jícaro Han visto Que en el jícaro Lo moldean Y le van dando Forma Con el tiempo En la medida Que va creciendo En el árbol Lo van moldeando Y después Eso lo utilizaban Como cántaro Para ir al campo Este es de cerámica Y ese es importante Esa habilidad artística Aquí está Otro parecido Al pájaro Del grito Que yo le digo Del Perú Que se le echa agua Y Hace varios cantos Con el agua Al moverlo Ok Miren que interesante Esta cerámica También Los colores Esta Si estuviera Un poquito Oscuro Miraríamos El color De acuerdo A La silla Que les presenté Anteriormente Continuemos Estas son Parte de las patas De los tazones Trípodes Estas tienen Formas De cerdo El cerdo Como tal Es de origen Español Pero En nuestro Hábitat Existe El chanchotapir Que es De la familia Del cerdo Y Era una deidad Estaba asociada A la producción Del maíz Por La La Escretas Que tiraba El chanchotapir A los indígenas La utilizaban Para abono Bueno Sigamos Estas son También Piezas De patas De De Tazones Hay algunas Características En estas piezas Si ustedes Pueden ver Algunas son huecas Y tienen Un montón De hoyitos Pues en esos Hoyitos Se le metían Piedritas Y La cerámica Sonaba como Chinchín Eso eran De uso Religioso Es decir Pasaba El indio Ya Como pasan Ahora en la iglesia El clín Con el Con la pieza Esta Que Que saca Este El El incienso Entonces Para ellos Para ellos Era eso Los tazones Que van copal Y cuando Y cuando Y cuando iban Los Sonado Ok Sigamos Ah bueno Miremos Regresemos Otra vez Miren Se representa Lo que habíamos Dicho Desde el comienzo Que son Esas Estructuras Sacerdotales La diferencia Entre esta Y las Grandotas Que miramos Es Que unas Son Deidades Caseras Que las Hacían En la casa Y las Otras Ya eran Para ceremonias Sumamente De alta Envergadura Pues En los Montes En los Teocalí Creo que Ahí terminamos ¿Alguna Pregunta? ¿Qué tal Te pareció Nuestro Programa De hoy? Espero Que hayas Aprendido Un montón Sobre Sutiaba Recuerda Seguirnos En nuestra Plataforma De YouTube Como León Cultural También Agradecemos Muchísimo A todos Los que hicieron Parte De la Semana De los Museos Y Agradecemos Un montón A Adolfo Que nos Facilitó Sus imágenes Para poder Tener un Vídeo Más Claro Y Más Entendible Recuerden Seguirnos Como León Cultural Pueden Escribirnos También Por WhatsApp A este Número Y Así Pues Puedes También Promocionar Tu Actividad Cultural Recuerda Si tienes Alguna Actividad O La Ciudad Va a Tener Alguna Actividad Escríbeme Y Nosotros La Promoveremos También Si deseas Apoyar Este Programa Puedes Escribirme Acá Y De Esa Manera Podemos Seguir Haciendo Más Contenido Y Así Logres Aprender Más Sobre La Cultura Nicaragüense Y De Esa Forma Poder Seguir Trabajando Para Todos Ustedes Entonces Les Agradecemos Un Montón Nos Vemos El Próximo Domingo A Las 6 PM En Tu Programa León Cultural Hasta Pronto Trabajando